No llores niño, no llores, que vamos hacia Belén Por las barrenas reales, las esquilas suenan bien Los gallicos de Tudela, en la grita de Lumière Los mazapanes y el vino, los guardamos pa' después Los mazapanes y el vino, los guardamos pa' después No llores muerte, no llores, que vamos hacia Belén Discúlpale a la Dolores, que tiene maldito el pie Cantaremos una gorra, bailaremos en la era No digan que no se nota, que somos de la Ribera No digan que no se nota, que somos de la Ribera No llores muerte, no llores, que vamos hacia Belén Discúlpale a la Dolores, que tiene maldito el pie Cantaremos una gorra, bailaremos en la era No digan que no se nota, que somos de la Ribera No digan que no se nota, que somos de la Ribera No digan que no se nota, que somos de la Ribera No digan que no se nota, que somos de la Ribera No digan que no se nota, que somos de la Ribera